como esta mi gente bienvenido a mi canal yo me llamo carlos roberto si no me conocen todavía pero si llegaron aquí muchas gracias porque tengo un vídeo nuevo hoy que yo quiero hacerlo porque era un era un vídeo que ustedes me sugieron en los comentarios y quería hacer el vídeo hoy yo quiero hacer un estilo de cabello más moderno más clásico que ustedes me sugieron en los comentarios la última en el último vídeo y eso quiero hacer hoy ahorita lo que va a hacer es usar un poco de este prestado de bloom on es styling rocky y este tiene un y esta va a ser la base para formar mi cabello porque como nosotros tenemos pelo ondulado como yo tengo mi pelo ondulado es muy difícil dejar un estilo sin tener una fundación que tiene un poco de agarre y este va a ser el perfecto producto para hacer eso porque tiene el el heat protectant y también tiene un poco de agarre también para hacer la fundación de este cabello que hacer la fundación del peinado clásico porque si se va a necesitar un poco más de agarre este peinado bueno empecemos voy a agarrar un poco de este no hace tanto porque sólo va a ser para la fundación y si están interesados en este producto de blue man está abajo en el link si trabaja muy 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 bien vamos a ver vamos a ver hoy que tenemos la base en el cabello del prestado vamos a dar la secadora un poco sólo para dar un poco de forma pero no vamos a dar no vamos a sacar el pelo 100% porque queremos que el palmate se pueda manejar en el cabello fácilmente y si el pelo está totalmente seco va a ser un poquito más difícil especialmente cuando está totalmente seco se hace más difícil de manejar el cabello empecemos con la secadora oh 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 Hoy el producto que voy a usar es el Baxter Hand Cream Pomade El terminado es casi como mate Y eso me encanta a mi porque no quiero que mi pelo se mire muy muy grasoso Y para mi forma de destilar mi cabello no me gusta que se mire muy grasoso Y por eso el pomade ese de Baxter me encanta porque no tiene un brillo tan fuerte Y también si quiero manejar mi pelo un poco Tengo un poco de flexibilidad con el producto que no sea tan grasoso Y después tenga producto en las manos porque eso sí no me gusta para nada Vamos a empezar a aplicar este pomade de Baxter Y es importante que el pelo esté un poco húmedo porque sí es más fácil manejar el producto Especialmente cuando alguien tiene el cabello un poquito más grueso y muy colocho ¡Gracias! 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 Bueno y aquí está El estilo clásico de hombre Que ustedes quieren llevar si son negociantes, empresarios, millonarios, lo que sea Pero mis poderosos Y también si hay un evento o algo más sofisticado Si son sofisticados durante todo el día, todas las noches, todas las horas Está muy bien también Así me gusta a mí la gente elegante clásica Y también los productos que usé son el Baxter Hand Cream Pomade Que es muy bueno Que está abajo en la descripción Y también de mi pana, mi pana, mi homie Blumon, Joseph Blumon Que está aquí abajo también Que pueden conseguir este en ventas por la web Bueno, si pueden llegar a la página de él también, ¿está bien? Bueno y todo está abajo en el link Bueno, espero que les guste este estilo de caballero Muy clásico que llevo hoy Y me dejan en los comentarios Que piensan Y si quieren que haga otro estilo de cabello Así más clásico Lo puedo hacer también Y otros productos, no sé Pero mi gente poredosa Muchas gracias por venir a mi canal Si llegan a mi Instagram, por favor Me dejan el hashtag Poredosos Poredoso Para saber que ustedes llegaron de aquí Y también si llegaron hasta el final De este video, por favor Dejan el hashtag Los Poredosos Abajo, por favor Para que la gente sepa Quienes somos nosotros Muchas gracias por venir a mi canal Mi gente poredosa No No olviden Poner estilo En todo Gracias a mi gente Los quiero mucho Mua 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 Mua